El proceso, denuncia de personas comprando células, ¿qué tenemos hasta el momento? Bueno, primero, saludar, felicitar la actitud de los ciudadanos de esta provincia que han estado ejerciendo el derecho al voto y el deber de una forma pacífica y organizada. En cuanto a los delitos electorales, este es un ministerio público proactivo que cada una de las denuncias que ha recibido le hemos dado las denuncias. Ya en esta provincia tenemos una persona arrestada que fue encontrada cometiendo un delito electoral y en las próximas horas será sometida a la asociación de la justicia. ¿La persona qué le dice? ¿Cuántas denuncias hemos tenido en el día de hoy? ¿Cuántas denuncias hemos tenido en el día de hoy? Una cuanta denuncia, unas seis, siete denuncias, hemos hecho los descensos a los lugares y estamos recogiendo las evidencias en el caso de que se cometa un delito electoral. O sea, el ministerio público está haciendo una labor proactiva tratando de que la incidencia de delitos electorales en el presente proceso sea muy mínima o no exista, que es lo que deseamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.